Gracias Para todos de tus amores Que no suena Veneno fue tu amor Veneno tus palabras Veneno fue el color de tu piel Que mató mi alma Veneno tu sonrisa Veneno tu mirada Veneno tus progresos de amor Y que deprisa me matas Veneno es un antiguo Que no me puedo girar El mar que tú me hiciste Ya no sé cómo tapar El trigo de cariño en tus ojos Y no te puedo olvidar Veneno, veneno, veneno Me cuento el disparo y tu veneno No puedo rezar y eso es que me da tu recuerdo Veneno, veneno, veneno Me cuento el disparo y tu veneno Estoy condenada a morir con tu amor en mis venas Veneno fue tu amor Veneno, veneno, veneno Viendo es la cosa Punto com Tropicana, caliente Veneno, veneno, veneno Veneno fue tu amor Veneno tu palabra Veneno fue el color de tu piel Que mató mi alma Veneno tu sonrisa Veneno tu mirada Veneno tus promesas de amor Que no es prisa me va a dar Mi veneno es un alquilo No me puedo fijar Es el mar que tú hiciste Ya no sé cómo escapar Me traigo en mi caro Y en otro caso Si no te puedo olvidar Veneno, veneno, veneno No puedo arrendar Esa sed que me da tu recuerdo Veneno, veneno, veneno No puedo arrendar Soy condenada a morir Con tu amor y mi bella Veneno, veneno No puedo arrendar Veneno, veneno 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 Veneno, veneno